¡Suscríbete al canal! ¿Por qué fue que no grabé tanto? Es porque prácticamente fui a ese lugar a trabajar, o sea, literal Me pagaron para que tuviera un cartel todo el rato, literal Un cartel de mi ganzugas Y moviéndolo puro subnormal Neta, eso estuve haciendo todo el rato Un cartel todo el rato Incluso llegaron gente de un noticiero, no sé de qué chingados eran Pero llegaron a grabar, llegaron a hacer un comercial Y en el comercial, ¿saben qué? ¡Salgo yo! Pero no salgo en casi nada del comercial O sea, literal, salgo en un pedacito de un segundo Y ni siquiera se me ve mi cara No se ve mi cara Ese que ven ahí, sí Ese que está ahí con el cartel en toda la carota soy yo Yo dije, voy a salir en el comercial ¿Por qué? Porque me pidieron hacer dos escenas en el que salía cabalito En una salía comiendo pan con frijoles Sí, literal, salía comiendo pan con frijoles O sea, yo dije, bueno, voy a salir en el comercial Y de ese comercial voy a agarrar fragmentos para poner en el blog ¿Saben qué? No salió No quisieron ponerlo O sea, ni siquiera es un segundo, creo yo Solo son micras de segundo Pero bueno, ya los dejo con el blog y con el Douglas del pasado Así que ya sabes, no lo de siempre Si te gustó el video, like Y suscribite si no lo has hecho Guapo Guapo ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí por Villa Motors, aquí por la calle que va para Metro Centro, promocionando la marca Ducal, vea que estamos ya con la camisita, estamos aquí con unos compañeros, estamos promocionando la marca B, aquí vamos a regalar pancitos con frijoles, vamos a regalar jugos, aquí está todo ya, solo falta prepararnos y coordinarnos bien y... ¡Enfermo! Paso para tener un buen día, saludarnos con alguno de los siguientes gestos, regalarnos una sonrisa y disfrutar tu desayuno. No, espérate, 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 pendejo. Yo tengo los demonios internos, yo los saco pa' fuera cada vez que pulso. Yo voy a tener los demonios internos, yo los saco pa' fuera cada vez que pulso. No, espérate, 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 espérate. Bueno, ya estamos aquí Ya terminó el evento Ya vine a mi casita Ya estoy en la cueva otra vez Y pues, no sé No sé qué decirles, la experiencia estuvo bonita Entregamos bastantes panes a bastantes personas Entregamos bastantes frijoles también Y bastantes bebidas Así que sin más, si te gustó el video dale like, suscríbete a este canal Seguime en todas mis redes sociales Y todo eso, ustedes ya saben verdad lo que va Ah, casi lo olvido Me dieron un montón de frijoles Me voy a ocupar quizás para hacer pupusa como Olga Miranda Chau! 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 Chau!